No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estas aquí No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estas aquí Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tu eres mi vida Que sin ti no puedo vivir Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estas aquí Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estas aquí Darte las gracias porque estas aquí Y cuando llega el fin la noche, de repente 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 la noche